Ya todo se terminó, ahora solo nos toca aceptar Que nuestro camino se dividió y cosas nuevas ya vendrán La rutina de nuestro amor poco a poco se fundió No hay excusa ni pretexto, la relación se rompió La falla pues quien la tuvo y solo sabemos los dos No hay culpable en este caso, escasa esta relación Yo siempre lo daba todo, pero al final lo arruinaba Tú querías todo de mí y así no te conformabas Yo quería hacerte feliz, cada día eso trataba Y los cambios que me diste en eso tú sí mejorabas Acepto, no todo fue malo, también hubo cosas bellas Detalles que hacían mucho y cosas que valían la pena Buscamos siempre reír, a pesar de los problemas contigo Bregaba el cien y del cien, ya nada nos queda Tú sigue tu camino con el mío, a seguir Qué cosas tiene el destino, no siempre serás feliz Pensamos que era pa' siempre y al final todo es así Nada dura para siempre, contigo yo lo aprendí Pero ya todo se terminó Ahora solo nos toca aceptar Que nuestro camino se dividió Y cosas nuevas ya vendrán Muchas promesas quedaron, cosas que yo no cumplí Tú también rompiste mucha beba, no me juzgué a mí El paisaje de nosotros siempre lo veíamos gris Porque siempre había algo por lo que no sonreír Tú querías telenovela y yo pura peli de acción Peleaba por cualquier cosa, siempre fue la relación Nos cansamos de pasar siempre en esta situación Donde todo se volvió gris después que se fue el color De ti yo no me arrepiento contigo, fue que aprendí Quien te quiere también falla después de hacerte feliz Y la verdad no sabe nadie porque todo se murió Ahí mataste mis sentimientos, gracias por siempre fingir Pero Ya todo se terminó Ahora solo nos toca aceptar Que nuestro camino se dividió Y cosas nuevas ya vendrán Ya todo se terminó Ahora solo nos toca aceptar Que nuestro camino se dividió Y cosas nuevas ya vendrán Ah Yo Este es Hammer Futuro Record Company Yo WBR Wilson Rivera Futuro Record Company Este es Hammer Yo